Bueno, bienvenidos a los amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal? Estáis aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues ha acabado la temporada De la Juventus Toca decidir Dónde voy, ¿vale? Porque En este caso voy a abandonar la Juventus Yo creo que ya lo he conseguido todo en la Juve Estoy muy bien en la Juve y tal, pero Tengo que dar un paso más allá ¿Vale? Así que bueno, tengo que darte La enhorabuena, ha sido seleccionado para la partida de selección Mundial de desafío, ¿vale? Apoyad el vídeo con un like muy importante chicos Y suscribíos al canal si aún no lo estáis Vamorazos, hay que cambiarle el aspecto Vamos a cambiarle el aspecto Que si, estrecha recortado Mira, le puedo poner, mira, yo creo que En este caso no le voy a poner rapado ¿Vale? O sí, quizá Pero por detrás Se lo voy a dejar largo, ¿vale? Así, se lo voy a dejar largo Por detrás Y color de pelo, yo creo que lo voy a cambiar El color de pelo porque ya va siendo hora, tío O sea, le voy a poner un color así Diferente, tío Y por lo tanto, pues se lo vamos a colocar negro Acesorio, mira, yo creo que la pared está Accesorio, chicos Y en esta ocasión Vamos a cambiar la cara Vamos a cambiar el pelo facial ¿Ok? Vamos a ver Barba bigote, perfecto Le voy a quitar el bigotillo ese que tiene ahí Porque no me gusta nada, tío Vale, al principio me gustaba y tal Pero ya después de verlo tantas veces Pues ya no me convence, ¿sabes? Una perillita solamente Venga, va Una perillita Ahí está, chicos Vale, yo creo que ya está Le hemos cambiado el aspecto, chicos Peinado físico Mira, yo creo que le voy a cambiar las botas En este caso le voy a colocar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cuáles le coloco, chicos? A ver, a ver Pues yo pienso que Me voy a encantar por estas Las Mitsuno Morelia Neo ¿Vale? Vamos a ver qué tal me van a estar Entrenamiento Vale, vamos allá Y, bueno, pues aún le queda, tío Aún le queda Fijaos, chicos Porque Aún le queda para aprender cañonero Por lo tanto Bueno, seguramente la aprenderé Eh, la temporada que viene Ahí está Desafío de selección mundial Nos enfrentamos contra los mejores Eh, jugadores de Asia Puede ser Oye, ¡eh! ¡No! Vamos a jugar el desafío de selección Formando parte de la selección mundial Ay, Dios mío Pero estoy en el baquillo, de verdad Soy la mayor estrella del mundo mundial Hostia ¿Esto qué es? Atención Desafío de selección mundial Y luego tenemos Equipos participantes Ahí está Real Madrid Tottenham Tendlok Y Juventus ¿Dónde están mi hermano gemelo, tío? Bueno, no está No lo han convocado Ahí está Griezmann, Bradic Eh, Cristiano Ronaldo Dembélé Soy el que más media tiene Impresionante Más media que Leo Le voy ¡Entro! ¡Entro! ¡Madre mía! ¡Qué buena, chicos! ¡Wow! De primera Y al final No pudo ser 0-0 ¡Guau! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Le voy a superar! ¡Le voy a superar! Pero es como que Que con estas botas No sé No sé si he perdido velocidad, chicos ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la robaron! ¡Oh! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Ay, el rebote! No, no me hubiera gustado este gol La verdad Pero bueno, oye Un gol es un gol, ¿vale? No me convencen las botas, tío No sé Me veo como más lento No sé si las botas Tienen algo que ver Pero bueno Miraré a ver De más partidos A ver si sigo igual de lento Y si cambiándome las botas Pues eso cambia Bueno, final del partido, chicos No hemos podido marcar Hemos tenido, en este caso Más posesión A ver si Logra parar Mi ¡Bueno! Está activo Courtois Venga, va Se me ha tirado por abajo Vamos allá, Bradich No falles ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahí está el fuego Bradich Vamos a ver el último penalti, chicos Si la metemos Si la mete Cláser Ganamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hemos ganado, chicos Ahí está Y ahí está Bradich ¡Sí, señor! Con esa camiseta Que la verdad Es increíble, ¿no? En este caso Formar parte de este equipo Eso quiere decir Que las cosas Las hemos hecho bien, ¿no? Durante la temporada Y hemos sido un jugador importante, ¿no? Para nuestro equipo Hemos conseguido cosas importantes Ahí está ¡Qué gran conjunto, ¿no? Ahí tenemos a Bradich Neymar Arras Harry King Por lo tanto, chicos Día fin de temporada Vamos a ver Julio 2022 Ya estamos en el año 2022, chicos ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy finaliza la temporada Gracias por tu trabajo Mañana se abre El mercado de fichajes Bueno, chicos Ahí tenemos a Bradich 49 goles 7 asistencias Esta temporada 245 partidos jugados En total Valoración media 6.6 Total de goles 161 Y total de asistencias 41 No está nada mal La estadística, ¿vale? Primera temporada En el Millwall Segunda temporada En el Betis Que fue una temporada Bastante buena La del Betis Dos temporadas Fueron bastante buenas ¿Vale? Y he estado En este caso Dos temporadas En la Juventus Así que, bueno Me voy muy orgulloso 106 partidos jugados 282 goles Y 18 asistencias Mi mejor marca hasta ahora La temporada 2022 2023 Está en marcha ¿Vale? Y ¡Ay, mundial! Chicos ¡Ay, mundial! Bradich puede Hacer algo histórico Con Croacia Listeña ha abandonado El equipo Matuini También se ha ido Ojo, chicos El calendario Que nos espera Atención Porque A inicio del mes de julio O sea, ya Vamos a empezar A jugar el mundial ¿Vale? Tenemos a Holanda Tenemos a Unbequistán Y tenemos a Uruguay ¿Vale? Luego, una vez que acabe el mundial La final es el día 23 De julio Después tenemos que jugar El torneo de la pretemporada Que sería Contra el Tottenham El Tendonglet Y el Real Madrid En un formato liga Y después Tenemos La Supercopa Team Contra el Inter Y luego tenemos La Supercopa de Europa Contra el PSG Empieza el mundial El mundial Chicos Ganamos la Eurocopa Con Croacia ¿Vale? Eh... Me acuerdo de ese córner En el cual Bradich Consiguió el gol En el 120 ¡Lol! 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 La campeón de la UEFA Euro Teníamos la final perdida Teníamos la final perdida Y a Bradich Primer titulazo Para Bradich Que ha sorprendido Fue muy épico Y bueno pues Llegamos a Un punto de la temporada Muy muy importante Así que bueno Tenemos que empezar Ganando este partido Contra Holanda Que bueno La Holanda de clase ¿No? Porque Porque sinceramente La gran mayoría De jugadores Pues son bastante jóvenes Y no es La típica Holanda Que siempre ha destacado Por tener grandes jugadores ¿No? No está Robben Por ejemplo No sé si Robben Ya se habrá retirado Faltan muchos jugadores ¿No? Sneijder No sé si se habrá retirado También Bueno Hay muchos jugadores Que bueno ya En este caso Ya no forman parte De esta Holanda Y a esta Holanda Pues es una Holanda Yo creo que es en transición En renovación ¿No? Ahí está la defensa Perfecto Vamos arriba Vamos arriba Aquí estoy ¡No! Hemos perdido Hemos perdido Cuidado con Depay ¿Dónde vas Depay? Por favor Te has acabado ya Hombre Depay Este chaval prometió un montón Y se ha perdido Entre las tenieblas Vamos a ver el color De balón bombeado La sacamos Cuidado ahí con Klassen El jugador Con más clase ¿No? ¡Oh! 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 Vamos a ver Ojo Ojo Este corre bien Aparece ahí el portero Croata Pero sigue manteniendo Holanda Tío Nos está olvidando el partido Holanda ¡Atención! Gol Gol de Holanda Chicos Memphis Depay El jugador que salió De las tenieblas Al final ha salido Ha encontrado la salida Chicos Atención Depay Que está siendo una pesadilla Depay Esta Holanda Me está sorprendiendo Cuidado La internada de Depay Ha sido brutal Y lo que ha aprovechado El pase de Depay Para Fulminar a Croacia A la Croacia de Braditz Chicos A la actual campeona de Europa Bueno Ras Perfecto Vamos a ver Entro 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 Estoy entrando Estoy entrando Estoy entrando Vale Ahí está ¡Braditz! ¡Recorta distancia a Braditz! ¡Ha recortado distancia a Braditz! ¡Vamos! Ahí está chicos Braditz en el 40 Que hace el 1-2 Puede ser Aún hay tiempo Queda toda la segunda parte Y parte de la primera Braditz que rescata A Croacia Ahí está la jugada Creo que es Jalilovic este El pase para Braditz Que bien se da la vuelta Y que bien se la pone Ya el portero increíble Braditz Estoy bajando Estoy bajando Vale Estoy por aquí A ver si un rechace Por favor Por favor No No le dejes tirar Por favor ¡Madre mía! ¡Madre! Y ahora que Bueno Nos hemos salvado Tío Uf Que recorte Holanda está haciendo un partido Muy bueno Está haciendo un partido ¡Uh! Como hemos llegado ahí De milagro Chicos Vamos Arriba Mira que buena Que buena Braditz Vámonos Hacemos el empate El empate Si viene Si viene el empate Si viene el empate Chicos Si viene el empate Braditz ¡Gol! ¡No ha fallado el Kiner! ¿Qué está Deput drive? Mira el empate Que está en el fútbol Me voy, me voy, como he ido Madre mía, como salgo No puede ser, que jugada Y no pita falta, cuidado, no, no Madre mía, vamos, vamos Arriba, 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 la última Ya no da tiempo, chicos, bueno Hemos hecho lo que hemos podido, chicos, 2 a 2 Bueno, la verdad es que, chicos, ha sido un partido muy emocionante 2 a 2, mejor del partido, Vladich con el doblete ¿Vale? Hemos conseguido Menos mal, hemos conseguido empatar el partido Porque 0 puntos en la primera jornada Sería muy duro, ¿no? Teníamos que ganar Ya los dos partidos siguientes de manera Casi obligatoria Por lo tanto, Inglaterra ha ganado, Brasil también ha ganado Bélgica, Algeria España también ha ganado, Jordania, wow Jordania ha ganado a Honduras Y por lo tanto, pues así está el grupo Un puntito, empatados con Holanda Uruguay ha ganado su partido Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver Cómo será el siguiente partido 93 de media, 17 goles con la selección Una asistencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!